Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué hiciste renacer mi vida Aun sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación de verte tanto a escondidas No puede seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguiré mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía te recordaré Y nunca olvidaré que me perdí en tu mirada Y a través de ti logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo ¡Gracias! 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 Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichado, quisiera morirme. Mentiras, todo era mentira, palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad, él me mintió. No me amaba, nunca me amó, él dejó que lo adorara, él me mintió, él me mintió. Era un juego y nada más, era solo un juego cruel de su vanidad, Él me mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada, yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentiras, todo era mentira, los besos, las rosas, las falsas caricias que me estremecían. No me amaba, no me amaba. ¡Muit rays! Tú te estás en el cielo, que eres tan bueno, que lo que de huella es mi piel, me quiso. Él me mintió, él me mintió. Él me mintió. ¡Gracias! 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 Y yo me preguntaba qué pasó, el tiempo se te fue pasando y ahora tú me dices que quieres regresar. Y vienes a contarme tu tristeza y quieres aclarar la situación. Pretendes que yo olvide los detalles, que perdone todo y volvamos a empezar. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. No necesito más de nada ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no te apara más. Tengo un deseo escrito en alto, que vuela ya. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque, me haría daño ahora, ya lo sé. Créeme esta vez, créeme y ver. Créeme esta vez, me haría daño ahora. No se cierra los dos, hoy sabemos lo que es necesidad. Créeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora. No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme porque me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad, hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer, necesitas vivirme un poco más Pídeme sin miedo ahora, que sea una vida o sea una hora No me dejes libre aquí desnudo, mi nuevo espacio que ahora es tuyo te ruego Pídeme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Lo has abierto en mí, la fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Es tu guión, la vida mía Me enfocas, me diriges, pones las ideas Pídeme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido, y siente lo que llevo dentro Yo te esperaba Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus piernecitas frágiles Pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no Y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Sueños en color Sueños en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El mono del escenario El mundo es como es Y no puedo cambiar Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Muerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje Llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Yo te esperaba Y el espejo nos miraba Mientras Ya te amaba Mientras ¡Gracias! Se me fue con el sol, sin hablar, sin un adiós No recuerdo ni su cara, ni su voz Se me fue con timidez, con la luz de anochecer Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan normal, una tarde, un día más Tan fugaz, que no le pude perdonar Me miró, sonrió, como iba yo a saber Que tal vez, su sonrisa era un adiós Se me fue sin avisar, no le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural, como el río al mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor, no volverá Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Música Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo de que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Música Y es que no puedo olvidarlo más Hoy cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Y es que no puedo olvidarlo Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Y es que no puedo olvidarlo Hoy cuando lo quiero Sufro y me muero por verlo Una vez más Música Yo sé que a tus amigos vas diciendo Que ya no te importa más de mí Que al tiempo lo donbí Es un capítulo concluido Sin final feliz Yo sé que a esa mujer A quien le das Lo que jamás quisiste darme a mí Se atreve a comentar Que yo no tengo dignidad Que me tiene piedad Música Tal vez yo debo resignarme Y no llamarte más Tal vez yo debo respetarme Y no rogarte más Tal vez te va a dejar Con toda dignidad Que vivan tu romance en paz No sé quién de los dos Sé que está perdiendo más No sé si te das cuenta Con la estúpida que estás Yo sé que no podrá Quererte como yo Así no te amará jamás No 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 Tal vez yo debo resignarme y no llamarte más, tal vez yo debo respetarme y no rogarte más, tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance en paz. No sé quién de los dos es el que está perdiendo más, no sé si te das cuenta con la estúpida que está, yo sé que no podrá quererte como yo, así no te amará jamás. La, 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 la Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual, no hay nada que decir, ante la gente es así, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar, amigos simplemente amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos, si cada quien llegando la noche finge un adiós. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no está Ahora dónde estás, porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te veo lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora ¿Por qué se rompen en mis dientes las cosas importantes? Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Las sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos De aquellos días Que corríamos al viento Que corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte Di frente a mí Mil cosas que me arrastran junto a ti Quienes bastaba respirar Quienes bastaba respirar Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No No Amanecer Con él A mi costado No es igual Estar contigo No es que esté mal Ni habla Pero le falta madurar Es casi un niño A mi sustento Blanco Como el Yager Sin ese toro Que tu llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y endulzan yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desvilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió tan mal Que hasta me cuesta respirar Que hasta me cuesta respirar su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No desvilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes Yo te debo tanto Tanto amor que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia Sean las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar No me dejaré de preguntar Y el alma me marchó Para que tú Para que tú Junto aquí entre la nada Voy a hablar de todo No me dejaré de preguntar Buscaré a mi modo Donde se me ha escondido Donde se me ha escondido el sol las que tú Para que tú Aracidad 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 Donde se me ha escondido el sol Y el dolor Aracidad Y el dolor Y el dolor Aracidad Hubo una vel, un país bonito Un tejado es color de un vermellón Donde yo era reina y él era el rey En un reino de cuentos de amor Mi mágico castillo en el aire Brillaba transparente bajo el sol Como luego aquella tormenta cruel Que el castillo del aire cayó A la luz de un rayo se abrió a mis pies El abismo de su corazón Entonces pude verlo tal cual era Y lo que descubrí me destrozó Y rellena un monstruo de piedra Con el corazón La tierra pagó por mi amor Con piedras cambió mi ilusión Y una vez es ingenua fiel Que este cuento creyó realidad Y pagué tan caro mi estupidez Que no quiero atreverme a soñar No quiero más castillos en el aire Ni reyes que lastiman sin piedad Oh 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 En el corazón de mi tierra Su amor siempre fue vendida Estrellas que hay ruinas 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 Desde el mundo, desde el giro de un carrusel, de la piel a lo más hondo, desde el fondo de mi ser, de este inútil orgullo y del silencio que hay en mí, desde estas ganas mías de vivir. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarío. Quiero decirte que te amo porque eres tan igual a mí, cuando por nada discutimos y luego te cierras en ti. Del peor de mis fallos, de un error por el que pagué, de un teléfono del centro, de mis ganas de vencer. De la dicha que siento y de esta fiebre mía por ti, desde que me enseñaste a sonreír. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que estoy aquí. Aunque me aleje de tu lado, tras la ventana de un taxi, debo decirte que te amo porque es mi única verdad. Tú no me sueltes de la mano, aunque podamos terminar. Desde el blanco de la página, desde mi mi fragilidad, desde mi carta te cuento, de mi sinceridad. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que eres mío, que no te cambio por ninguno, que por tenerte desvarío. Quiero decirte que te amo, quiero decirte que estoy aquí. Aunque me aleje de tu lado, tras la ventana de un taxi. Quiero decirte que eres mío, que no te cambio por ninguno, porque eres como yo, porque quiero decirte que te amo. Te amo. Hasta hoy, hasta hoy me doy cuenta, que la vida no es nada, si no tengo tu mirada. Ni siquiera imaginaba, que me harías tanta falta. No sé qué es lo que pensaba, hoy que no estás. Ya no encuentro las palabras para decirte que me falta. Cada momento que me das. Creo que voy enloquecer, si no te vuelvo a ver. Dime que mañana vendrás. Dime que no puedes vivir. Solo dímelo así. Solo dímelo así. Dime que te duele terminar. Dime que te sientes muy mal. Tres mentiras piadosas. No me viene nada mal. No me viene nada mal. Tu sonrisa en la mañana su caricia en mi espalda. Son recuerdos que me matan. Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras Para decirte que me falta el momento que me daba Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver Dime que mañana vendrás, dime que no puedes vivir Solo dímelo así, yo te creo, no quiero ser feliz Dime que te duele terminar, dime que te sientes muy mal De mentiras, de piadosas, no me viene nada mal No me viene nada mal Oh, yeah De mentiras, de piadosas, no te vuelvo a ver No te he robado nada, no me estoy alimentando de algo tuyo Por un poco de buen gusto y de orgullo Tu deber es ignorarme y de quedarte callada No te he robado nada, ni yo delincuente, ni tu despojada Hace tiempo yacía en un cortocircuito Era una guerra incesante Y un maldito ingrato modo de vivir No te he robado nada Por favor, por favor, por favor, por favor, evita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban, ya ni de bromas se hablaban No te he robado nada En tu cama, en tu cama, en tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable Solo había un completo ayuno No te he robado nada No te he robado nada Cuando yo le conocí Traía una historia Que él quería desechar de su memoria Hoy te sientes ofendida Y resulta que ahora quieres comenzar No te he robado nada Por favor, evita todo comentario El amor es una flor de riego diario Hace tiempo no se amaban Ya ni de bromas se hablaban No te he robado nada En tu cama no existía fuego alguno Se bañaba y de ropa se cambiaba Más de aquello indispensable Solo había un completo ayuno No te he robado nada 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 Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Y atrás siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él no quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Sin él No quiero esta vida, no sé vivir No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo pero se fue Él me mintió Él me dijo que él me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era sólo un juego cruel de su humanidad Él me mintió Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Si tan desdichado quisiera morirme Mentira Mentira, todo era mentira Palabras al viento Tan sólo un capricho que el niño tenía Él me mintió Tú me dijo que él me amaba y no era verdad Él me mintió, no me amaba, nunca me amó Él dejó que lo adorara Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era sólo un juego cruel de su vanidad Él me mintió Todo el amor que juraba Jamás hubo nada Yo fui simplemente otra más que Lo amaba Mentira, todo era mentira Los besos, las rosas Las falsas caricias Que me estremecian Sonido Tú que estás en los cielos Mi cara es tan bueno Que no te dé huella Con tierras, tú que estás en dos Y él me mintió Él me mintió Él me mintió Ah, ah, ah Ah, ah, ah Lula, tú que lo ves Dile Cuánto le amo Luna Tú que lo ves Dile Cuánto lo extraño Esta noche Sé que él está Contemplándote igual que yo A través de ti Quiero darle Un beso Tú que sabes Tú que sabes De soledad Aconsejale Por favor De que vuelva A convencerlo Te ruego Luna Tú que lo ves Dile Dile Que ya Dile 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 ¿Qué habría estado por ti en cualquier lejana ciudad? Sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. Bueno, mi vida no, no aguanto amor o regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame. En mi vida no te creo, amor, te me vas y todavía me juras que es la última. Es mejor si no me fío. Busco en la noche y en cada estrella tu reflejo. No, mi vida no, no aguanto amor o regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya, tengo miedo, ayúdame. Mi vida no te creo, amor, te me vas y todavía me juras que es la última. La última es mejor si no me fío. Hoy no puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo dividirme ya entre tu y mi mare Mientras que me quede vida, nadie, nadie me lo quita Me siento loca por él, estoy tan loca por él Que soy capaz de morder para defender su amor Me siento loca por él, loca, tan loca por él Que no me importa poner la carne en el asador Ey güera, ni te acerques porque te corto el pelo en un dos por tres Ey güera, no me gusta perder y si es preciso pelear Puede ser que sea celosa y posesiva Pero mientras tenga vida, nadie, nadie me lo quita Sé que estoy loca, lo sé, loca, tan loca por él Que soy capaz de morder para defender su amor Me siento loca por él, loca, tan loca por él Que no me importa poner el alma en el asador Voy a estar Me siento loca por él, estoy tan loca por él Que soy capaz de morder para defender su amor Me siento loca por él, loca, tan loca por él Que no me importa poner la carne en el asador Sé que estoy loca, lo sé, loca, tan loca por él Que soy capaz de morder para defender su amor Todo acabó, de ti ya no hay nada Sé que estoy loca por él, loca, tan loca por él Sé que es mejor dejar que te vayas No sé si me arrepienta mañana Sin tu mirada No dormiré Hoy no tengo ganas Sé que tendré una noche muy larga Las lágrimas me llenan tu cara La angustia de estar equivocada Mañana, mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana, mañana Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar ¿Cómo lograr, cómo lograr, sacarte de mi alma O recomenzar, si hay algo que faltar Tú sé que es imposible olvidarte Sin ti yo tengo que acostumbrarme Mañana, 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 mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Oh, 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 oh Mañana, mañana Será otro día y tendré calma Buscaré la forma de vivir sin ti Hoy necesito llorar Mañana, mañana Tendré las fuerzas que hoy me faltan Seré libre y volveré a pensar en mí Hoy necesito llorar Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Tú serás para mí Te vas a encargar De hacerme feliz Yo seré para ti Me voy a encargar De hacerme feliz Vamos, hagamos un trato Un pacto secreto de nosotros dos Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Vamos, hagamos un pacto Vamos, hagamos un pacto Vamos, hagamos un trato Vamos, hagamos un trato Un dulce contrato Que quiero cumplir Quiero que cuentes conmigo Contar yo contigo De aquí hasta el final Que quiero cumplir Vamos, hagamos un pacto De aquí hasta el final Un pacto secreto De aquí hasta el final Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú no piensas que mi amor Por siempre te olvidó Y exiges mi cariño De veras, lo siento No podré volverme a enamorar De ti ya no es lo mismo Solo espero que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Yo no te guardo rencor Pero tampoco amor Pero tampoco amor De ti ya nada queda No niego No niego Fue mucho mi dolor Porque yo te daba mi querer Porque yo te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme No te dolió dejarme No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor Diciendo que jamás Diciendo que jamás Lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez Lo debes de entender Es demasiado tarde Porque tú quisiste estar allá Quisiste estar allá Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que por él perdí Qué promesa rota sin cumplir Son amores problemáticos Como tú Como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilógico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura De lo efímero Porque Se marchó Amores tan extraños Que te hacen cínicar Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas páginas Hipotéticas Para no escribir Las auténticas Las auténticas Son amores Que Solo a nuestra edad Se confunden En nuestros espíritus Te interrogan Y nunca te dejan ver Si serán amor O placer Y cuántas noches Lloraré por él Cuántas veces Volveré a leer Aquellas cartas Que yo recibía Cuando me espera Serán alegrías Son amores Es puráticos Pero en ti Quedarán Amores Tan extraños Que vienen Y se van Que en tu corazón Sobrevivirán Son historias Que siempre contarás Sin saber Si son De verdad Son amores Frágiles Prisioneros Cómplices Son amores Problemáticos Como tú Como yo Son amores Son amores Frágiles Prisioneros Son historias Que siempre contarás Son extraños Que viven Negándose Escondiéndose Se los dos Ya sabía Que no llegaría Esta vez Me lo prometeré Tengo ganas De un amor Sincero Ya sin AA Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te pares, por favor. Al galón y al mediodía, combate salvaje. Mírala, 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 cómo se agita, cómo pide más. Muere y renace desde las cenizas, volviéndolo a encelar. Mírala, 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 cómo se agita, cómo se agita, cómo se agita. Mírala, 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 cómo se agita, cómo se agita, cómo se agita. Mírala, 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 se desenreda, se vuelve a enredar. Una medusa bajo la marea, a punto de naufragar. Mírala, 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 tan orgulloso, tan sentimental, pidiendo música rosa, lo mismo que a mí me hace cantar. Mírala, 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 mírala. Es fácil perdonar cuando se quiere de veras Él es bello, 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 peligroso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar y no me muevo, no Bello, 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 más que una puesta de sol Ángeles nudos bañaban su voz Bello, 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 peligroso y bello ¿Por qué me haces esto? Dime, bello, bello, bello Más que una puesta de sol Lo veo y no puedo creerlo Bello, 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 demasiado bello Míralo, míralo Bello, 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 bello